Vamos a cambiar de tema para dar una excelente noticia porque se ha anunciado un 10% de descuento en el precio del pan para los adultos mayores gracias a un convenio entre la Asociación de Municipalidades y también la Federación Chilena de Industriales Panaderos. Javiera Salazar está con el presidente de este organismo a esta hora de la mañana, Javi, para conocer todos los alcances que va a tener este descuento que me imagino va a ser tan bien recibido. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javi. Claro, buenos días, Roberto, Karina y a todos quienes en este momento nos están escuchando y viendo por las pantallas de televisión. Claro, como ustedes señalaban, ayer se realizó este acuerdo entre la Asociación de Municipalidades y algunas también instituciones de panadería, de panaderos, ¿no? Este 10%, ojo ahí, corre por el bolsillo de ellos. Es justamente eso lo que nos va a explicar y también el teje manejo y cómo las panaderías también se pueden agregar a esta iniciativa propia para poder apalear un poco el tema económico, en especial en los adultos mayores, que sabemos que lamentablemente muchas veces las pensiones no les juegan un buen lugar a fin de mes, ¿no? Por eso estamos con Marcelo Galvez, presidente de FETIPAN, que nos va a explicar la significancia también de que haya comenzado esta iniciativa ayer y más o menos cuántas panaderías van y en qué consiste. Claro. Bueno, la campaña en sí empieza el primero de agosto y es totalmente voluntaria. Todas las panaderías que se quieran adherir pueden bajar este sello del sitio www.fechipan.cl, bueno, ojalá en una impresora color o por último como mandala lo pueden dibujar. Y todas las panaderías que tengan este sello tienen 10% de descuento a la gente de tercera edad. Como digo, esta campaña es voluntaria, ojalá adhieran todas las panaderías de Chile y esperamos que sea un éxito. Entonces, esta campaña va a ser agosto y septiembre. Claro, finalmente como para terminar un poco lo que sería el invierno, para también ayudar el bolsillo de todos los adultos mayores, que no lo están pasando tan bien con el tema de la crisis económica y con el alza del pan que hemos tenido este año, ¿no? Sí, ha sido impresionante. Nosotros, bueno, nosotros porque la harina, la verdad que nunca, yo estoy hace 30 años en este rubro y nunca había subido de esta manera. En Santiago ayer mencionábamos que hay alrededor de 200 panaderías que ya estaban con este descuento, que van a comenzar a aplicar este descuento a los adultos mayores. ¿Cuál es la idea a nivel nacional? A nivel nacional, nosotros pensamos que por lo menos 2.000 panaderías se van a adherir a esta campaña, en nuestra proyección. Ayer justamente, hablo de ayer, porque justamente ayer estaba la pauta acá, estábamos con las otras autoridades y yo vi que ya empezaron a hacer el descuento acá en su propia panadería. Y las personas que nos topamos, unos adultos mayores, obviamente nos señalaban que estaban muy contentos con esta iniciativa y también porque viene de su bolsillo. No es una ayuda estatal, hay que recalcar, no es una ayuda de gobierno y municipalidades, es una ayuda directamente de los panaderos a sus usuarios. Correcto, por eso es voluntaria. Nosotros, bueno, ayer recibimos muchos llamados de muchas panaderías, sobre todo en sectores más populares, que tienen el pan más barato. Entonces, esas panaderías que tienen el pan de 1.900 hacia abajo, ellas prefieren conservar ese precio y aplicarlo a la mayoría. A lo mejor no se adhieren a la campaña, pero sí ellos eligen que, como se llama, que el pan sea a ese precio, pero que llegue a toda la población. Entonces, también hay que respetar esa acción. No, claro, también es una acción que ayuda a paliar un poco el gasto que uno tiene mensualmente y diario, incluso en el pan. Es un alimento que probablemente casi todos los chilenos comemos a diario. Es necesario, sin duda, para el desayuno y también incluso para la once. Cuénteme también, ¿hasta cuánto es el descuento que uno puede comprar en kilos? ¿Cuánto uno puede llevar siendo adulta mayor teniendo este descuento? Hasta dos kilos. Pero yo también, yo lo pondría voluntario, para que allí la mayor parte de las panaderías, si una panadería puede un kilo, que sea un kilo, pero que lo haga de corazón. Si puede, si está en problema ese socio y puede poner un stock de 30 kilos ese día, que lo ponga. Aquí lo importante es ayudar a la gente. Perfecto, lo dejo un segundito. Claro, ahí entonces, como señala entonces el presidente de esta asociación de pan, esta es una campaña voluntaria por parte de las panaderías y también el llamado que hacían ayer, no solamente que los panaderos, sino también carnicerías y otros lugares que vendan este tipo de productos también se adhieran a estas campañas voluntarias. Ojalá que así sea, Javi, y que la gente busque entonces los adultos mayores este sello que estaba ahí sobre el mesón y que anuncia el 10% de descuento en el precio del pan para los adultos mayores. Muchas gracias por este despacho. Gracias, Javi.